¡Hola, hola! ¡Poke amigos y poque amigas! 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 De Ash Krix que nunca evoluciona Ahí está hermanitos en Japón También en la India Y en Francia Krix, entonces ahí está Tienen diferentes lugares para que ustedes puedan Buscar su Pikachu También familia vamos a encontrar coronitas de Piplot, aquí está el Pokémon Pingüino No hermanitos en Brasil, claro que Si hermanitos, ahí está Krix También familia vamos a encontrar coronitas de Raihor También estaba super pedido esas coronadas En los comentarios de Youtube, entonces ahí está Chicos, coronitas de Raihor Lo vamos a encontrar en Alemania En Japón y en Estados Unidos También familia vamos a poder Encontrar coronitas de Roselia, aquí está hermanitos Coronitas de Roselia en Francia Como también Krix Vamos a encontrar coronitas de Sedot Aquí está Krix, en Rusia Y en Corea del Sur Hermanitos, ok, también chicos Ahí está, vamos a encontrar coronitas de Scorupi del Pokémon Scorpion En este país y en este otro, ok Krix, ahí está hermanitos También familia vamos a encontrar coronitas de Slowpoke Ya saben que hace poco ha sido Liberado su Shiny Super hermoso la verdad Lo vamos a encontrar en Japón En estos otros países también hermanitos Coordinitas de Slowpoke También familia vamos a encontrar Snobber El Pokémon tipo hielo, ¿no? Ahí está en Japón y en Estados Unidos También chicos, ahí está el Pokémon Squardule Del Pokémon vamos a calmarnos Ahí está Krix En Japón y en Estados Unidos También chicos, vamos a tener Las coronitas de Surken, ¿verdad? Surken, claro Del Pokémon tipo planta hermanitos Ahí está, también vamos a encontrar Coronitas en Japón También familia vamos a encontrar Coronitas de Sudogudo hermanitos Claro, Picrix Ahí está Coronitas de Sudogudo Del Pokémon que siempre le daba Ahí con la chancla a Brook Cuando se iba por las chicas Entonces ahí está el Pokémon Sudogudo Que también está activado En su versión variocolor También chicos, como pueden observar Vamos a encontrar coronitas De Tangela, Cracks El Pokémon tipo planta Que también lo utilizan para PVP Entonces ahí está hermanitos En Japón y en estos otros dos países También familia vamos a encontrar Coronitas de Torchic Del Pokémon tipo fuego, ¿no? Del pollito Ahí está hermanitos En Estados Unidos Y en este otro país También familia Vamos a encontrar Coronitas de Trapinch Aquí está hermanitos Aquí está en Colombia En este otro país Y en Japón hermanitos, ¿ok? También familia Vamos a encontrar Coronitas de Trico hermanito Del Pokémon tipo planta Y está en Japón Y en Estados Unidos Y ahí está hermanitos También como pueden observar Vamos a encontrar Coordinitas de Tímpole Ahí está hermanitos En Japón Y en este otro país ¿Ok? Por último Cricks Estaríamos encontrando Coordinitas de Voltort Y también De Wooper Voltort lo vamos a encontrar En Japón Y Wooper Lo vamos a encontrar Aquí en Japón también En Estados Unidos En este otro país Y en Japón Cricks Y por último hermanos Para finalizar Esta lista de nidos Vamos a encontrar Coordinitas de Jan McCricks Que también está Activado en su versión Vario color Ahí está Los nidos caducan El 18.08 En el siguiente horario Hermanitos Ahí está Los diferentes países Las diferentes banderas Si tú eres de Perú Eres de Argentina Eres de Brasil Eres de España Eres de Chile Argentina México De cualquier país Que seas hermano Estos nidos Te van a funcionar ¿Ok? Y ahí están los horarios En los que estarían Expirando dichos nidos Les voy a dejar chicos Todos los links De los grupos Con los que cuenta La familia de Pokesniper Ahí está el canal De videojuegos Cricks La página de Facebook Cracks El canal de Discord De este Discord Que ahorita estoy Ahí mostrándoles Las coordenadas También se los voy a dejar Los grupos de Whatsapp Chicos Donde pasan Rides Coordenadas Y muchas cositas Hacen intercambios También entonces chicos Ahí están los links También chicos El grupo de Facebook De Pokesniper Y también Ahí está hermanitos El canal de YouTube Donde voy a estar subiendo Este video ¿Ok? Chicos Los que puedan unirse Chicos Al canal de Discord Unanse hermanitos Ya somos 5,931 miembros Estamos próximos chicos A llegar A los 6,000 miembros ¿Ok? Siempre cracks Les van a recibir Con los brazos Abiertos Toda la familia De Pokesniper Ahí como pueden observar También Siempre va a estar Disponible El staff De Pokesniper Ahí está Ale Ahí está También Team Plosion Y diferentes Personas Que son parte ¿No? Del staff De Pokesniper Hermanitos ¿Ok? Ahí está chicos El canal de YouTube Mi canal de Remix De edición de música También Si me pueden apoyar Suscribiéndose Sería excelente Hermanitos ¿Ok? Nada chicos Entonces no me enredo Más Les digo chicos Cuídense mucho Cracks Cuídense mucho Hermanos Cuiden a sus familiares Y hermanitos No se olviden Ahí De suscribirse Hermanitos ¿Ok? Les mando un besito Para todos Y les voy a decir chicos Que los quiero mucho ¿Ok? Cuídense mucho Y bye You always will You can't have And what you have You can But still my heart The moment I let us own it